¡Sup, bichis! Ya no voy a escudar así, oigan, porque ya todos me tiran carro hasta mi novia. ¿No es cierto? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. Oigan, pues el día de hoy quise hacer algo. A ver si funciona. Para solucionarme un poquito la vida. Y porque no tengo mucho tiempo hoy, oigan. Entonces, vi la semana pasada un video de esos de... 5 Minutes Crafty, Crafty, esas cosas de ideas de 5 minutos. Sale toda una cápsula de cómo hacerte curlies, o huellos, o ondas en tu cabello sin calor. Es decir, especial para gente como yo, floja, ¿verdad? Entonces, la que vi y que me gustó más, se las voy a poner por aquí, o por acá, o en algún lado. Es una que hacen con calcetas. Se supone que te amarras el pelo y todo, y te lo dejas por la noche. Mi idea principal de este video sí era hacerlo por la noche, pero por causas de fuerza mayor lo estoy haciendo de día. Entonces traigo el cabello mojado, me acabo de salir de bañar. Y lo que voy a hacer es que me voy a poner las calcetas en la cabezota. Voy a seguir haciendo mis pendientes de ahorita, maquillarme y todo. Y cuando se me seque, regreso a ver qué onda. Como es sin calor, no quiero pasarme ni la secadora ni nada. Entonces, voy a dejar que se oreja así tantito en lo que hacemos lo de las calcetas. Y, pues voy a estar aquí deambulando un rato. Se supone que tienes que cortar una calceta así en tiras. Una calceta vieja, obviamente. Entonces, es lo que voy a hacer. Esto pues no sirve, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer tiritas de toda la calceta. Ahora, imagínense que si lo oigan, se lo ponen en la noche, con el cabello seco. Se lo dejan así toda la noche. Como son calcetas, no creo que esté duro, así como para no dormir a gusto. Ay, ya me voy a dar la mano. Ok. Y ahora, los vamos a cortar por el medio. Para que nos quede la tira así. Ok. Ahora se supone que lo chido aquí, o todo el business que tenemos que hacer, es que voy a agarrar un mechón de pelo. Voy a agarrar una tira de calceta. Voy a enrollar aquí. Enrollo para arriba. Upsi. Enrollo. Ay, fírense. Es que miren, la verdad, yo no tengo como mucha fe en estas cosas de cinco minutos. ¿Por qué? Pues no. Se supone que tengo que ir enrollando, pero se me hace un poquito muy complicado. A ver. Empezamos mal. No, pero quiero que sea para arriba, así. Y luego de aquí ya enrollo. Ok. Y luego, voy a hacer aquí un nudo. Ok, no. Está muy guango. Otro. Miren, yo la verdad soy muy escéptica en estas cosas. Entonces, si lo estoy intentando es nada más para noquearme con las ganas. La neta, no creo que funcione. Entonces, de aquí hago un... No. Ok. Vamos a seguir. Quiero hacer las partes de aquí de enfrente como hacia atrás. O sea, que la onda vaya hacia acá, hacia atrás. Y pues lo demás, aquí no importa. Pero lo de enfrente sí importa. Lo que hago es que pongo mi dedo ahí para enrollar una parte de mi cabello. Y luego lo quito. Y luego esto ya lo empiezo a enrollar. Me da un poquito más de control. Pero ya. Y aprieto. Vamos a hacer lo mejor que podamos. Y de rato regreso a ver qué onda. Obviamente no va a quedar como un curly con plancha o con tenaza. Pero si tienen el pelo sin sentido como el mío. Que nada más está ahí existiendo. Sufrí demasiado. Estoy sudando. Bueno. Ahí estamos. Ok. Voy a maquillarme. Voy a hacer el día mientras estoy así. Preciosa. Y ahorita que se me seca el cabello voy a regresar. No quiero aplicar secadora ni nada de calor. Pero si llego a hacerlo, les digo. Ahorita vengo. Oigan. Pues ya regresé. Me puse a hacer cosas de la vida diaria. ¿Verdad? No me puse. No me puse la secadora. Realmente quería hacerlo sin calor. Pero si me puse enfrente de un abanico un ratito. Porque estaba muy mojado mi cabello. Ahorita ya me voy a quitar esto. Porque ya tengo que salir y a convivir con el mundo. Y no puedo ir así. ¿Verdad? Entonces voy a tener en cuenta que a lo mejor no está 100% seco mi cabello. ¿Verdad? Se siente algunas partes como medio húmedas. Entonces vamos a tomar eso en cuenta. A ver qué onda. Pero vamos a empezar a quitar calcitas. Ok. Estaba demasiado escéptica. Oigan. Pues tomando en cuenta dos cosas. Una. Me dejé las calcitas como 40 minutos nada más. Dos. Mi cabello estaba muy mojado y no está completamente seco. Sí me lo dejó onduladito. Yo creo que si lo hiciera tal cual dice el video. O sea que te lo pongas en la noche y te dejes el cabello así toda la noche. A lo mejor sí funciona. No estoy molesta. Creo que no lo hice como debió de haber sido. Por eso no está tan ondulado. Creo que es una de las pocas cosas de hace 5 minutos que me dieron ganas de probar. Y puede ser. Si lo vuelvo a hacer un día como debe de ser. Les aviso. Si lo hacen ustedes como debe de ser. Díganme. En fin. Eso fue todo por el video de hoy. La verdad no tenía mucho tiempo. Quería probarlo y pues dije lo grabó de una vez. No estoy molesta. Solo creo que lo debo de hacer bajo otras circunstancias. Como debe de ser con el tiempo debido y todo esto. Espero que les haya gustado este video. No olviden darle un like. Una manita arriba. Y seguirme en todas mis redes sociales. Como Liz Guajardo MUA. Liz Guajardo MOA. En Facebook, Instagram, Twitter. Y en mi canal de YouTube. Si lo hacen y les sale. Me mandan una foto y me etiquetan o algo. Nos vemos a la próxima. Bye bye. Bye bye.